I don't speak portugués I can't speak ingles Dale mamá con tu tacata Taca-ta-ta-ta Taca-ta-ta 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 Eso todo bien Eso todo bien Taca-ta-ta-ta Taca-ta-ta-ta Just wanna rock like I'm Uzi Fellas, now I'm in a movie People like the Terminator Taca-ta-ta-ta to the hater I don't speak portugués I can't speak ingles Dale mamá con tu tacata Taca-ta-ta Taca-ta-ta Taca-ta Taca-ta Taca-ta-ta Eso todo bien Eso todo bien Taca-ta-ta-ta Taca-ta-ta Taca-ta-ta En la discoteca Hablando este verano Soy el nuevo teca Taca-ta-ta-ta-ta-ta-ta Taca-ta-ta-ta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!